Bueno, el primero que dijo, lo primero que dijo fue, acá está, él tuvo una mala praxis del hombro por otro profesional, motivo que lo llevó a estar internado. Ella dice que a vos te internaron por tu operación, y te deduzco yo, por tu operación del hombro del maquito rotador. Pero chicos, ¿qué sabe María José de mí si ellos me bloquearon de todo? No, si... Qué casualidad, no, ella sabe todo de los pacientes. Sería interesante que nos diga... Ella sabe todo de los pacientes, el cuadro de rabdomiólices... No, no dice eso. ...y yo tuve, fue porque yo hago mucho deporte, fue porque yo usé anabolizante. Yo me voy a causar un daño a punto de tener un cuadro grave de insuficiencia renal y aguda. Pero quizás podría responder por el que tiene nariz, pero de todos ellos. Sigo leyendo María José Favarón, porque corresponde leer todo. Dice, él denunció al profesional a la clínica San Camilo. Está denunciado también porque yo no sabía que todo lo que me estaba pasando tenía que ver con el veneno que tengo a mi cuerpo. Igual todo eso está en la justicia. Está en la justicia, querida. Dice que también a una aseguradora. También a una aseguradora. Pero, hermanos, vos quedas mal parada. Los argentinos quieren ver ustedes presos. Presos. Y si Dios quiere, y si los jueces hagan lo laburo que tienen que hacer, ustedes van a estar atrás de las rejas esta semana. Esta semana, porque todo el dolor que yo padecí y que yo padeco, yo voy transformar en cosas lindas para ayudar a todas las víctimas y para ayudar a todos los jóvenes para no cometer la misma cagada que yo cometi. Está todo en la justicia. Y yo quiero, señores jueces, que ustedes nos escuchen. No espere que fachesca Joe o otra víctima más por culpa de este asesino. ¿Qué edad tenés? Hoy tengo 29. Qué hora. Es una pregunta insólita para alguien de 29 años la que te voy a hacer. ¿Le tienes miedo al futuro? Yo me veo como Silvina Luna. Silvina luchó por 13 años. Yo tengo 29 ahora. Yo me operei en 2018. Si son 10 años después de tener el producto en el cuerpo. A los 20... A los... A los... Claro, a los 34 voy a empezar a tener los problemas aún más graves. ¿Vos haces ese cálculo, ese almanaque en tu cabeza todo el tiempo? Cuando Silvina estaba internada, lloraba todos los días para que ella recuperara, porque ella tenía mucha fe y tenía una espiritualidad muy grande. Yo pensaba que ella iba a regresar. No regresó, chicos. Y por él me pasa lo mismo. Ojalá que no. Esto que vos contás, me imagino, me imagino, bueno, me imagino lo sabemos, que otros pacientes... Es que todos están pensando lo mismo que él. Pero en todos están pensando lo mismo que él. No es que lo cuente, él no es que lo cuente, él le nace tan honesto. Gabriela, Gabriela, ya viví eso. Esta tortura. Que lo explica tan... Su drama, él lo verbaliza tan bien. Bueno, pero ahí entendés por qué toma la medicación que está tomando hoy. O sea, está... Bueno, tiene que ver con... No, tiene que ver con... Tiene que ver con... Tiene que ver con algún... Por eso... ¿Y por qué después de lo de Mariano y Silvina, muchos se dieron cuenta de esto? Y por eso cuando se dice que esto prescribe, hay muchos que se dieron cuenta. Después él acusaba otra clínica de otra operación al principio, o dudaba o sospechaba que lo que le pasaba tenía que ver con otra intervención. Y hay tanta gente con lo mismo que se dan cuenta que tiene que ver con esto, o por lo menos sospechan de esto. Yo nunca más pude volver a modelar. Porque tengo vergüenza. Y nadie nunca más me dio trabajo. Mucha gente se alejó de mí cuando yo me enfermé. ¿Por qué es así los medios? Claro. Te juzgaban. No me juzgaban, pero como cambió mi físico, bajé de peso. Yo no volví a modelar más. Y yo vivía de eso. Hace tres años que vivo con mis ahorros. ¿Y cuándo se termina? ¿Tu mamá qué te dice? Mamá se enteró hace poco de todo eso. ¿Quieres venir a Argentina? Pero no quiero que vengas ahora. Porque no quiero que los medios la usen por ahora. Eduardo, nos tenemos que ir, pero como le digo a todos los pacientes, y también a vos y más a vos, el programa está abierto cuando necesites. Bueno, acá estamos. Gracias. Gracias a vos y de vuelta. Gracias. Todo lo que podamos ayudarte. Seguimos el caso todo el día. Este programa lo sigue todos los días. Gracias a vos. Me da mal dejarte así. Y la gente te vea que nos vamos así. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.